Hola, te enseño cómo hacer unos chilaquiles súper rápido. Vamos a ocupar tres jitomates, un trozo de cebolla, dos ajos y chiles de árbol al gusto. Hervir. Ya que hervió, vamos a agregar una cucharada de consome de pollo y vamos a licuar muy bien. Y después que licuamos, vamos a colar muy bien para retirar las semillas. Ya listo, vamos a reservar. Vamos a ocupar 15 tortillas. Las vamos a cortar en cuadritos de esta manera. Depende para cuántas personas vayas a hacer. Esta receta es como para cuatro personas aproximadamente. Puedes acompañar con unos huevos estrellados, con frijoles o con arroz, con lo que tú gustes. Ocupamos un sarte grande con un poco de aceite. Vamos a agregar la mitad de las tortillas para que se pueda dorar muy bien. Ya que están bien doradas las tortillas, nos vamos a retirar y vamos a agregar la otra parte de tortillas. Y vamos a freír muy bien las tortillas. Y listo, así quedaron las tortillas bien doraditas. Ahora vamos a agregar la salsa. Agrega salsa al gusto, depende si los quieres bien ahogados o medio secos. Quizás por unos dos minutos y listo. Ahora vamos a servir. Agrega queso, crema mexicana y huevos estrellados encima de los chilaquiles. Agrega cebolla a trocitos. Y opcional si le quieres agregar salsa mexicana, salsa de aceite. Agrega cebolla a trocitos. 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 Gracias.